Se trata de modernizar las centrales de abastos en Colombia para que se conviertan en un instrumento fundamental para la conquista de mercados internacionales. El objetivo es el de contar con instalaciones modernas y con información clara y precisa del mercado, capaces de contribuir a asegurar la calidad de los alimentos. La modernización en las centrales es un sinónimo de que tiene que haber un impacto en todos los pasos de la cadena agroalimentaria. Tenemos que mirar cómo el producto está llegando empacado, en qué vehículos se está transportando, si el vehículo está cumpliendo unas normas de calidad. Esta iniciativa permitirá articular la producción y la distribución en centros de abastos para modernizarlos y brindarles instrumentos que permitan su desarrollo en el tema de distribución y comercialización de los alimentos. Que en las bodegas nuestras exista la salubridad mínima para que eso se lleve de la mejor forma y que las personas que manipulan los alimentos estén capacitados y preparados para poderlo manejar de la mejor forma. Esta propuesta implica también acabar con la mala práctica de negociar el precio por fuera del mercado y lograr que éste sea público transparente y no dependa de los actores informales y de intermediarios que causan pérdidas económicas a los campesinos. ¡Gracias! ¡Gracias!